¡Alobate! Uy, esa para Mirka Ganar el nuevo demasiado Te cargaré Sí, sí Ganar el nuevo No encuentro vaso buenas, tío A ver esta bastante, ¿qué tal? Va Continuamos Segunda parte Ah Vale, Ramón, te voy a decir esto, claro No está grabando, da igual Yo te voy a reventar Da igual que esté grabando, mis rimas te echarán Te voy a dejar sin boca para hablar Ajá, igual Igual le voy a reventar Otra vez más, como siempre hago El tito map va en cabeza, chaval Ajá, vale Ya sí que te lo voy a decir, claro Conmigo ya no vuelves a rapear Porque te voy a reventar otra vez más Ajá, te voy a descomunar Te voy a dejar sin rap para respirar Yo, yo Yo, yo Atento, yo, yo Te lo vuelvo a decir, aquí soy el puto Tengo el flow en mis manos Y el suquillo está hablando Pero tú también si quieres Te puedes meter al mando Yo, suquillo, te voy a decir, claro El único que rapea soy yo, el map Está hablando, yo Ajá, yo, yo Responde 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 Espíntalo, vale, vale Dale, suquillo Métete dentro Ya estamos dentro Calentando el micro Cuidado Cuidado Cuidado, están fuera Te han dado Estás equivocado Tengo un purificador hermano Vamos a ver las caminas Por lo bajo Churillo por lo bajo Tomando Como Nelson, mandela No, no, no Vámonos Le ha reaparecido aquí El hueso El cómodo Vale Puedo seguir yo rapeando Te veo Roald Bram calladito chaval, ni voy yo se lo voy yo chaval te voy a rapear no te voy a dejar rapear porque te voy a dejar mal quien esta hablando de fondo chaval que tambien se puede apuntar yo yo, vale colega te lo voy a decir claro gramo aquí el unico que rapea soy yo hermano o si no te reviento, rapeando otra vez te voy a dejar sin crisma una vez mas te voy a rapear y te voy a decir claro esto ajá, como dice Lisoni y repite ajá, yo le digo que soy el puto pro de las rimas ajá, le improviso con gracia y yo me rio de la cara de gramo porque eres un puto puertoyaco ajá, te voy a decir esto claro me ponen otra base ajá, te voy a rimar otra vez mas yo, hoy no paro tengo bien subido las manos te voy a rapear puertoyaco hermano no, muero igual me corto me matan a nadie me matan a nadie me matan a nadie me matan a nadie